Margaret King, la pintora de los ojos grandes Margaret King nació en la ciudad de Tennessee en 1927. Dicen que los ojos son las puertas del alma. En el caso de Margaret, esa afirmación cobró el mayor de los sentidos. La belleza de sus cuadros de ojos grandes es indudable. Tanto así que su marido quiso arrebatarle su éxito y se atribuyó la autoría de todos ellos. La historia de cómo sucedió todo es digna de una película de Hollywood. Desde que era joven, Margaret empezó a realizar bocetos para la iglesia local y todos ellos tenían una peculiar característica. Los personajes de sus obras tenían los ojos particularmente grandes. Ese detalle hacía destacar su obra, pues conseguía transmitir con ellos una humanidad impresionante. En 1950, después de su primer matrimonio, tuvo a su única hija, Jane, a la que quería con locura. Pero su matrimonio se hundió y cinco años más tarde se casó con Walter King, una persona muy relevante en su historia. Margaret dedicó su tiempo a perfeccionar su técnica, llegando a realizar cuadros realmente interesantes. Walter King poco a poco veía como su mujer le eclipsaba. Él también era pintor, pero no parecía tener éxito con sus cuadros y empezó a trabajar vendiendo los cuadros de Margaret. Como todos los dibujos de Margaret estaban firmados por King, los compradores entendieron que estos cuadros habían sido pintados por Walter. Y él decidió no contradecirles, reafirmando que los cuadros eran suyos. Así fue como pasó a ser una de las artistas más relevantes de su época, pero estando en la sombra. El público estuvo creyendo durante 12 años que el autor de los cuadros era Walter, y esto fue consumiendo poco a poco a Margaret, que no fue consciente del engaño de su marido hasta tiempo después. Intentó en varias ocasiones hacer ver al público que los cuadros eran suyos, pero no tuvo éxito, ya que tras 12 años nadie la creyó. En 1965 Margaret no aguantó más la humillación y se divorció de su marido. Tras el divorcio, Walter seguía proclamándose autor de los cuadros, no reconociendo que la verdadera pintora era ella. No fue hasta 1968 cuando Margaret decidió demandarle. Tras varias críticas y testigos, el jurado no lo veía claro, pero se le ocurrió la más simple de las pruebas, pedirle a ambos pintar en directo un cuadro con el estilo característico de su pintura, los ojos grandes. Ante esta situación, Margaret agarró su pincel y finalizó su cuadro en menos de una hora. En cambio, Walter no pudo pintar nada. Cuando le preguntaron, alegó como excusa un fuerte dolor en el hombro que le impedía pintar. Viendo claramente de quién era la autoría de los cuadros, el jurado falló a favor de Margaret y recibió 4 millones de dólares de su ya ex-marido, por el daño emocional causado. Hoy Margaret vive en California y sus obras, además de estar muy valoradas económicamente, son reconocidas en todo el mundo, tanto por su belleza como por quien las dibujó. Gracias por ver el video.